Quiero un creador Queremos plátanos La máquina quiere cronajes Querido empleado No sé quién será Quién te está aconsejando Que no te flabuca Querido empleado Olvida a tu madre Olvida a tu hermano ¡Eres mi puta! Todos los monos Queremos plátanos Todos los monos Queremos plátanos Todos los monos Queremos plátanos La máquina quiere cronajes Todos los monos Queremos plátanos Todos los monos Queremos plátanos Todos los monos Queremos plátanos La máquina quiere cronajes La máquina quiere cronajes ¡Gracias!